Este lunes será acusado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General destapará sus cartas contra el hijo mayor del jefe de Estado. La Fiscalía General de la Nación formulará acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, este lunes 20 de noviembre ante un juez de Barranquilla, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la diligencia que será presidida por el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, se conocerán detalles adicionales de la investigación que se adelanta en su contra por la presunta filtración de dineros, al parecer irregulares en la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe. El escrito de acusación de 83 páginas contiene una investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía contra Petro por su presunta participación en hechos de corrupción electoral. El ente investigador tomó la decisión de llevar a juicio al hijo mayor del jefe de Estado, tras advertir que no cumplió con la entrega de pruebas para colaborar con la justicia y esclarecer este presunto caso de corrupción electoral, como se comprometió públicamente. Cabe recordar que el hijo mayor del jefe de Estado confesó en medio de un extenso interrogatorio que parte de los dineros, al parecer irregulares, que recibió durante el 2022, sí ingresaron a la campaña presidencial del Pacto Histórico, en la que el candidato era Gustavo Petro Urrego, su papá. Ante el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, el hijo mayor del jefe de Estado reconoció que toda la imputación de cargas que se hizo en su contra el pasado martes 1 de agosto se ajusta completamente a la realidad. De esta manera renunció a todos sus derechos y se acopió a lo que establece la ley para estos casos. La intervención del fiscal en medio de la audiencia de solicitud de veía de aseguramiento ante el juez 74 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, produjo un nuevo escándalo político y judicial en Colombia, pues hasta el momento se presumía que en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro no habían ingresado los dineros supuestamente ilegales. Sin embargo, las dudas quedaron despejadas con las declaraciones que hizo Nicolás Petro ante la Fiscalía, en las que, además, se comprometió a entregar todos los elementos materiales probatorios que sean necesarios para demostrar la veracidad de sus afirmaciones. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos deja claro los siguientes compromisos. Primero, que corrobora y ratifica la teoría del caso en la Fiscalía General de la Nación, ya que él mismo indicó que fueron respaldados con suficientes elementos materiales, preaprobatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. Con lo cual, el ente persecutor, quien hoy lo representa, procedió a formularle cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y el delito de lavado de activos, dijo el delegado de la Fiscalía. Nicolás Petro admitió que recibió altas sumas de dinero por parte de Samuel Santander López Sierra, conocida como un hombre malvoro, de Gabriel Itzaca Costa, hijo del reconocido Alfonso el Dulce Itzaca, de Oscar Camacho, en calidad de empresario poderoso en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Deysuri del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y así, entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. En el escrito de acusación de la Fiscalía se advierte que se incrementó de manera injustificada el patrimonio de Nicolás Petro y de su ex esposa, Deysuri del Carmen Vázquez. El fiscal Mario Burgos le narrará al hijo mayor del presidente de la República y a su abogado defensor Diego Nao, las presuntas irregularidades halladas en los gastos realizados entre los meses de julio a diciembre de 2022. La investigación de la Fiscalía también se centró en los elementos materiales probatorios que recopilaron para investigar a Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Igualmente rastrearon cronológicamente qué ocurrió meses después con el pago de abonos en efectivo, que al parecer no serían producto de los dineros que percibía como diputado, siendo esta su única actividad económica. La Fiscalía también señala que Petro Burgos habría pretendido ocultar y encubrir el ingreso de dineros. Es constante el recibo de dinero, ajeno a la calidad de diputado. Tanto que, desde mayo de 2021 en adelante, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos hace cálculos para este fin, siempre en balance de lo que se recibe. Con miras a dar viso de legalidad al inmueble con el fin de invertir, ocultar y encubrir su origen, deciden colocarlo a nombre de un tercero. De nombre se sale Emilio Vázquez. Buendía, tío de Day Vázquez, su exesposa.